Tengo para que lo pueda, el que quiera probar Le tengo una gran oferta que aquí se la voy a dar A 400 pesos 3.000 Chiquillos, aquí tengo ricos con choclay Me sé que me iráis Me sé que me odien, me disfrutáis Aquí se está preparando la gran agrupación La calle La bienvenida le damos a esta gran agrupación Que viene entrando igual Lindo el bailar Agrupación, la calle Un aplauso gigante Le queremos dar a esta agrupación Chiquillos, chiquillos del espacio Por favor, háganse un poquito más atrás Para que ellos se puedan reflejar A la gente que está ahí, por favor Se puede parar un poquito más atrás, por favor Aquí como ustedes les presentamos la calle Un gran aplauso para ellos Adelante en la calle Con todos los integrantes, tanto niños como adultos Han integrado a varios niños a esta agrupación ¡Bravo! Un aplauso grande, chiquillos, para esta gran agrupación Yo les digo hoy en día, el talento está Y aquí está la calle con ustedes Y aquí está la calle con ustedes Grande, talento, arte, callejero ¡Gracias! 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 ¡Bravo gravísimo por la calle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!